El cielo gris, en medio de la niebla, entre el miedo y el valor, se abrió paso una marea de luchadores con escudos de cartón. Las calles se cubrieron de dolor, de sangre y rebeldía, de los que no tienen voz. Traicionera hipocresía, les abrazó con balas de cañón. Octubre vio la muerte en cada esquina, y a todo el pueblo condenó a vivir en constante rebeldía. Mientras nada cambie contra la injusticia y los cobardes que cargaron el fusil, Octubre estará ahí para condenarles.